Hola chicos y chicas, mi nombre es María Salazar. Hoy vamos a aprender sobre los colores. Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Schwab. Hoy día aprenderemos los colores. ¡Caoba! Ancayo Celeste Quispu Olara Anaranjado Maigua Violeta Imarayzami Morado Pucaya Rosado Pucas Rojo Zanyo Café Guaya Verde Imaraymuro Colorido Guamingsi Fusia Chuliguaia Verde claro, verde oscuro, verde agua. Chilla Más, Cacimo Paixin, Canchi Nambira, Piscuricuichi, Ancha Pagal. Bueno amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Díganos en nuestras redes sociales como Piscuricuichi. Hasta el próximo video.